Este que viene sería un lindo momento para que ustedes iluminen el estadio en vez de nosotros y además poder verlos porque hasta cierto lugar alcanza nuestra visión. He llegado hasta el fin Con los brazos cansados Tantas veces te vi Simulando un olvido Y eso pasó Me embriagué hasta el vacío Con tu miel venenosa Fuiste mía Y el castillo No se va al desengaño Y eso pasó Fuiste mía 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 Sobre estelas, sobre el piso Una parte de la euforia Y lo más resbaladizo Es creernos sin memoria Pero eso pasó Bueno 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 Bueno